Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? Bienvenidos. A mí me gusta, Teddy siempre dice, es que me gusta a mí, a mí me gusta esto de energía positiva. Es más, cuando uno se levanta con eso de, uf, el despertador que sonó, que parece que las sábanas a uno lo abrazan y no lo dejan, es cuando más ganas uno tiene que tener y más fuerzas tiene que tener para pegar ese salto de la cama. Sonó el silbato, que es la alarma del despertador o del móvil, y comenzó el partido. El bendito partido de todos los días. Y ojalá que todos los días podamos jugar el partido, porque si no podemos jugar ese partido ya, la cosa se complica. Y hay que jugarlo con ganas, hay que ganar cada uno de esos partidos. Y hoy nosotros estamos jugando el partido. Y venimos con espíritu positivo para ganarlo, para ser felices. Eso es ganar el partido, ser felices, pasarla bien, no olvidarnos de decir te quiero, no olvidarnos de decirle a un amigo que necesitas. Y el café de hoy es un café dulce. Es un café dulce porque ha venido a tomar un café con nosotros el amigo Sebastián Cañadas Gallardo, que es el alcalde de Muchamel, por eso lo de Dulce, Muchamel. Mucha, mucha, mucha dulzura ahí va a haber en este programa. Alcalde, ¿cómo le va? Pues bien, bien, nos va bien, nos va bien, no nos podemos quejar. Qué lindo, a mí Muchamel me encanta. Es un bonito pueblo y una acogida al pueblo, sobre todo. Y el nombre, tío. Esto lo de Dulce, creo que no soy original al decírselo. Sí, sí, mucha gente lo confunde o lo intenta relacionar con la miel, que no tiene nada que ver. Más allá de que haya alguna zona donde haya colmenas, pero no tiene nada que ver. Porque Muchamel viene del árabe, en fin, viene de ciudad de comercio, ciudad de paso. No tiene nada que ver con la miel. Bueno, pues no rompamos la poesía. Muchamel dice que era ciudad de comercio, ciudad de paso. Pero no rompamos la poesía. No, no, no. Porque la miel no es la miel de las abejas. Es la miel del trato de la gente. Ah, qué bueno que es eso, me gustó. De la cultura. De la cultura. De la dulzura había dicho. Y de la cultura también. De la dulzura. De la dulzura y de la cultura. ¿La cultura es dulzura? Sí, claro, evidentemente. ¿Qué tipo de dulzura es la cultura? No sé. Hay un juego de palabras que estamos haciendo aquí. Sí, es un juego de palabras, sí. Pero bueno, la cultura normalmente es bella, es dulce, es agradable. Así que cualquier tipo de cultura, no cualquier tipo, ya sea visual, hablada, escrita, en fin, cualquier tipo, es siempre agradable y siempre es dulce. Y déjeme que siga con el juego de palabras. El deporte también es cultura. También es cultura. Y qué bonito que quedó el campo de ustedes. Sí, sí. Estamos ahí acometiendo algunas obras importantes que eran necesarias y además muy demandadas y parece ser que lo está quedándose como creo que se merece el pueblo. Le voy a dar una buena y una mala noticia. La buena noticia es que el campo deportivo está quedando una maravilla. La mala noticia es que le va a durar dos meses porque va a quedar chico. Porque gracias a Dios la gente está haciendo mucho deporte. Sí, la verdad es que hemos notado un incremento importante y en fin, ya junto con el pabellón y el resto de reformas que hemos hecho y la adecuación del césped y de la nueva pista de atletismo que se ha hecho, se ha reparado la nueva entrada y alguna cosa que queda todavía por hacer. Pero estamos ahí acometiendo y la gente pues está acudiendo mucho más y desde luego se nota ya una demanda importante de pistas. Hay gente que ya se queja, oye, que ya no nos quedan horas para jugar en el pabellón. Hay overbooking, como era la famosa palabrita de ahora. Sí, pero bueno, todavía lo vamos llevando ahí porque al ciudadano de a pie que no pertenece a ningún club también tiene derecho a disfrutar de esas instalaciones. ¿Y clubes deportivos? Muchos. ¿Están saliendo muchos? Están, pues sí, están saliendo, sí, tenemos baloncesto, ahora balonmano, tenemos el fútbol, fútbol sala, en fin, hay taekwondo, hay bastantes clubes deportivos, hay incluso gimnasia rítmica, de chiquitas y en diferentes categorías, sobre todo, que es lo importante, que hay muchos niños que se están apuntando a esas escuelas deportivas. Dicen los que saben que un pueblo que hace deporte es un pueblo sano y hay que apostar por eso, pero no tan solo sano físicamente, sino sano de acá, mentalmente. Como era, mens sana in corpore sano era la famosa frase. Usted sabe que, yo recuerdo allá, no le puedo decir exactamente, Sebastián, lo puedo tratar de, muchas gracias. Allá por el 2002 o 2003, tuve la suerte de entrevistar en otra cadena a Sebastián Cañadas. Un hombre, dicho esto con toda la grandeza que esto significa, ¿no? Un hombre de pueblo, un hombre enamorado de su pueblo. Permítame una expresión popular, un tío sencillo, que tenía ganas de trabajar por su pueblo. Y fíjese, ustedes pasaron ya 14, 15 años, y hoy me lo encuentro a ese hombre sencillo, que ya tiene una carrera política, que logró ser alcalde de su pueblo. ¿En cuántas legislaturas? Esta es la segunda, desde el 2011 hasta aquí. Pero pasé primero una buena etapa por la oposición. Bien, bien, bien. Donde se aprende mucho, además. Bien. ¿Es necesario pasar por la oposición para después ser gobierno? ¿No? ¿Para saber qué piensan los de la acera de enfrente? A mí me ha venido muy bien. Tengo que reconocer lo que me vino bien, aunque no nos gusta, pero viene bien porque lo que ya no creo que sea tan bueno será pasar por el gobierno y después a la oposición. De eso. Debe ser un poco más complicado. Pero el otro paso es importante y creo que viene bien. Desde luego a mí me viene bien. Porque pasar de la oposición al gobierno significa crecimiento. Lo otro es. Y llegas al ático de tu carrera después de haber hecho todos los pisos del edificio, que me imagino que será la formación también. Sí, sí, claro. ¿En todo este tiempo ha podido hacer lo que soñaba? El Sebastián Cañadas político, ¿ha podido cumplir los sueños de Sebastián Cañadas ciudadano? Yo quizás que tendría que decir que antes de entrar en política ya también había cumplido muchos de esos sueños de Sebastián ciudadano. O Seba, como me gusta que me diga. ¿De Seba? ¿Lo puedo llamar Seba? Yo me voy tomando confianza. Sí, sí, sí. Además es que me gusta que me llamen Seba. En el bar de los amigos le llaman Seba. Sí, sí, sí. Y entonces yo ya había cumplido algunos de esos sueños de Seba persona, de Seba ciudadano. Porque, en fin, profesionalmente pues andaba bien. Y luego a nivel de amistades y dentro del ser reconocido en el pueblo o ser valorado en el pueblo también lo había conseguido porque había pertenecido, pertenecía y pertenezco incluso ahora a algunas de las asociaciones más importantes del municipio. ¿Comes? Con el fútbol, con el ciclismo, con la colombicultura, clubes que siempre relacionados con el deporte y con el tema de la fiesta, evidentemente. Yo también fui presidente de una comparsa de moros y cristianos de Muchamel grande y también me tocó, por vicisitudes de eso, presidir temporalmente la comisión de fiestas por un tema escabroso que hubo y me tocó también presidir temporalmente, ya digo, provisionalmente la comisión de fiestas. Pero en esos ámbitos también uno se siente realizado y además ámbitos en los que considero más importante pasar con ellos, trabajar para pasar a la política. Que entiendo que eso fue lo que me hizo pasar a la política porque yo no soy político, yo llegué a la política yo con 43 años y entonces sí, bien es verdad que me lo habían propuesto antes pero nunca había pensado entrar en política, ya desde los veintitantos años ya me lo habían propuesto, pero no se me pasó por la cabeza hasta que ya me convencieron en el año 2012, a final de 2012 para participar en las próximas elecciones del 2000, perdón, 2012, 2002 para participar en las de 2003, que fueron las primeras que participé. ¿Usted sabe que me acaba de decir esto que a Rosa, Juan Paco, no me vaya a poner el título de irrespetuoso? Acá el alcalde de Mucha Miel, el señor Sebastián Cañadas Gallardo, me dijo usted, llámame Seba porque así me siento más cómodo. Por lo tanto, yo que soy muy obediente... Ciudadanos ahí me llaman Seba. Ahí están, ahí están. Seba, dicen los que saben que pasado los 40 años es una muy buena edad para entrar en política. Yo creo que... Porque esto siempre lo recuerdo, estuvimos entrevistando al ministro, al ex ministro García Margallo y él decía que lo importante en el mundo de la política es llegar con los deberes hechos. Es decir, el hombre que estuvo en la calle, el hombre que tuvo los problemas que tiene un ciudadano común, un hombre que triunfó en su vida personal, que tiene su vida, entre comillas, casi resuelta, es un ciudadano apto para entrar en el mundo de la política. Los que llegan a la política, dice, para hacer carrera, yo eso creo que hay una parte que les falta. Yo esa es mi opinión. Comparte con el ex ministro. Lo comporto perfectamente porque creo que es así. Y casi sin querer fue su historia. Es casi necesario que pases por ese mundo. El tener esos procesos, ese un poco, entre comillas, abandono de la familia porque te estás dedicando a otros menesteres, porque dirigir una asociación o dirigir una comparsa o dirigir cualquier asociación deportiva también lleva tiempo. Claro. Y esas horas de cabreo con la familia porque no estás. Y encima lo haces, como digo yo, por amor al arte, por amor a lo que estás haciendo, sin ninguna compensación económica. Yo he hecho una frase que me gustó cuando la dijo, y me la dijo un futbolista que conoceremos todos, Samuel Eto'o, cuando jugaba en el Barcelona. Él decía así, o dijo una vez cuando me entrevistaron, que él estaba haciendo lo que más le gustaba y encima le pagaba. Así que es una forma de vivir. Y luego, entendiendo que yo era una persona que estaba abierta a participar en el mundo asociativo del municipio, cuando ya me he decidido entrar a la política, luego me ha entusiasmado poder hacer lo que yo quiero para mi pueblo desde ya no solo del otro ámbito social o deportivo, sino del ámbito de gestión de tu ayuntamiento, de gestión de tu municipio, y colaborar a que tu municipio sea mejor, con eso uno se siente súper realizado. Debe ser. Por eso siempre digo que soy alcalde. Me gusta que me digan alcalde. Ahora soy diputado provincial, pero es una cosa pasajera. El alcalde ese es ya de... En el pueblo ya te conocerán como alcalde y es importante. Yo siempre digo que las grandes diferencias que hay entre una gran ciudad y un pueblo, y repito, me pongo de pie y lo de pueblo con mayúsculas, es que en la gran ciudad, cuando el ciudadano quiere hablar con el alcalde, envía una nota y dice, señor alcalde, me dirijo a usted para solicitarle si no puede atender porque queremos trasladarle tal inquietud. Es todo muy protocolar. En cambio, en un pueblo aparece don Paco, doña Rosa, y lo ve en la calle y dice, Seba, que tengo que hablar contigo, Seba, que te voy a tirar las orejas, Seba. ¿Tú viste cómo está la avenida? Sube al coche que te voy a llevar para que lo vea. Esto lo tienes que solucionar, Seba. Es así. Y en un pueblo, bueno, Luchamel ya es un pueblo de 25.000 habitantes, los padrones son más de 25.000 habitantes. Pueblito grande, ¿eh? Pueblito grande, ¿no? Pero tenemos, por la fisionomía del municipio, tenemos la mitad de la población viviendo en urbanizaciones, a las que me gustaría conocer a todo el mundo, pero que no es así, no puedes conocer a todo el mundo de las urbanizaciones, la mitad de la población viviendo. Pero en el pueblo vivimos los 11.000 o 12.000 de hace mucho tiempo, a pesar de que no soy nativo de Muchamel, pero llevo desde el que tenía seis añitos, así que nos conocemos. Hijo adoptivo, pero... Hijo adoptivo de toda ley. De toda ley, sí. Y entonces te paras en la calle, además nadie se podrá quejar de que soy una persona difícil de hablar con ella o difícil de que te atienda, porque me paran en la calle y muchos me dicen, es que te paras a atender a todo el mundo y digo, ¿y qué hago? Tendré que atenderlos. Y hay muchos que aprovechan ese momento para verme, aunque muchos empiezan con la frase aquella típica de, ya sé que no es el momento, pero ahora que lo veo... Y digo, pues bueno, pues sí. Precisamente desde venir para acá me han pillado dos personas, lo he tenido que atender en un momento en la puerta del ayuntamiento, cuando iba a salir. Pero bueno, esto es así. Y además es bonito. A mí me molesta, sinceramente se lo digo, Seba, me molesta a aquellas personas que llegaron a un puesto importante en su patria pequeña, que es su pueblo, que eran amigos de los vecinos, y esos vecinos amigos lo hicieron alcalde, por ejemplo, y cuando son alcalde se almidonan. Es un lenguaje muy particular eso de... Antes era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cuando es alcalde, bueno, indudablemente en estos momentos tendrás que hablar con mi secretaria por la agenda. Algo cambió. Yo veo que usted no cambió. No, alguien pensará que sí, porque alguna vez... Ah, para gusto los colores. Para gusto los colores, pero saben que no, saben que no es así. Sigue siendo Seba. A mí me gusta, y de hecho hay mucha gente que dice que me sigue y a ver, y que le gusta como soy por eso, precisamente, porque soy el mismo que era. Yo hago las mismas costumbres. Yo sigo tomándome la cerveza con los amigos como la tomaba antes, haciendo las mismas cosas. ¿En qué bar? ¿En qué bar? Por vecindad, pues normalmente voy a los dos bares más cercanos allí, a mi casa, que además los dos dueños son amigos míos de infancia. Ajá. En mi infancia, entonces voy a muchos más, ¿no? Pero allí es donde más veces voy, porque son dos personas. ¿Y el grupo de amigos sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo de hace mucho tiempo. Ajá. Quizás se va ampliando, pero los amigos de la infancia siguen siendo los mismos, y eso que me lo digan, pues dicen, pues como yo es lo que yo quiero ser. No quiero managoriarme de ser alcalde, sino disfrutar siendo alcalde y para ayudarnos. ¿Y desde que es alcalde le dejan ganar la partida de dominó? ¿Qué va? Ganar la partida de dominó. Tenemos unas riñas de la leche. Tenemos unas riñas de bar, que jugamos al dominó. Ajá. A veces tenemos que dejar una temporadita de jugar, porque no. Se pone tensa la cosa. Y cuando se pone tensa le siguen llamando Seba o ya le dicen alcalde. No, no, me llaman Seba porque eso es lo que pasa. ¿Quién es el rival más difícil que tiene? Hay que dar nombres, ¿eh? Hay que mojarse. Pues a mí nosotros somos un grupo de amigos, pero además se alegrará de que lo nombre. Tenemos un amigo que es Antonio, y que es el que más se cabrea jugando al dominó, más interés pone y el que más... ¿El que mete más caña? El que mete más caña, sí. Hombre, es indispensable un personaje así en una partida de dominó. Claro, claro, claro. Es el que le pone pimienta, le pone sal a la cosa. Sí, no hay emoción. Le pone sal. ¿Dónde nació? En Benamauré, un pueblecito pequeño de la provincia de Granada, al lado de Baza. ¿Y con seis años llegó a mucha gente? Sí, a mucha gente. ¿Razones de trabajo de papá, de mamá? Sí, mi padre siempre se ha dedicado a la hostelería, se dedicaba ya a la hostelería allí en Benamauré, a una funda, vamos, la venta que llamaban allí, la venta Cuatro Caminos, que era la más importante allí, pero mi padre, muchas veces ya si lo han conocido, era inquieto, quería mejorar, quería mejorar y quería, pues, eso, sacar, pues, en fin, no quedarse allí estancado en el pueblecito, porque fue la época de la inmigración, por allá por el año 65, 66, y, casualmente, nosotros no íbamos a mucha gente. Es una historia un poco rara, vamos, íbamos a Barcelona, íbamos a la zona de Sabadell, de Ripollé, de Sarrañola, que es donde teníamos toda la familia, toda mi familia está allí, tanto materna como paterna. Yo no soy muy bueno en geografía, pero de Muchamel a Barcelona hay una distancia. Hay una distancia. Es importante. Pero la carretera general pasaba por allí, por eso digo que es una historia rara. Y me acuerdo perfectamente, mi padre me lo contaba, que pasando por allí, pues, allí había justo la entrada de Muchamel, que era la carretera, la antigua nacional, y había un almacén de tomates muy grande, me acuerdo de todo esto, y los de Muchamel se acuerdan de Casa Mijana, que se llamaba, era un catalán el dueño. Casa, perdón. Casa Mijana. Y era el dueño de un almacén allí importante, y pues mi padre, yo creo que iba con un camionero, que fue primero a ver el local, porque allí la familia de allá de Barcelona le había conseguido un local para irse allí, y tenía visto un local. Y paró allí con el camionero, por lo que fuera, y me acuerdo que me decía, dice, vi un cárcel que decía, se vende piso y local por 290.000 o 250.000 pesetas de entonces. Y pensó, dice, aquí, mi padre, que era muy, eso, creo que vivo para los negocios, dice, esto puede ser un buen sitio. Y volvió al pueblo y dijo, no nos vamos a Barcelona, nos quedamos en Alicante, en un pueblecito de Alicante, al lado de Muchamel, y compró el piso y el local. No llegamos a Barcelona. Es una idea, una, luego allí montó el bar, que además es un bar que está lanzado después, le llaman bar, Cañadas le llamaban, luego lo cambiaron, ya cuando mi padre lo tuvo que vender, por problemas de salud de mi madre, que no, y entonces ya lo tuvo que vender, y le intentaron cambiar de nombre, y le tuvieron que volver a cambiar el no Cañadas, porque allí todo el mundo lo conocía por el Cañadas. Por el Cañadas. Será Cañadas toda la vida. ¿Cuál es la gran lección que le dejó su padre? ¿Qué es lo que recuerda de su padre? Porque, ojo, el día que, el segundo en el que su padre vio ese cartel de la venta por 295 mil pesetas, ese día se estaba dando un giro de 180 grados, o se estaba escribiendo una nueva página en la historia de la familia. Desde luego. Y mi padre, como digo, era una persona, pues, muy inquieta, muy emprendedora, él ya, en el pueblo ya era de... En todos los pueblos siempre hay algunas personas, en un pueblo pequeñito más, que son los que se encargan de mover el cotarro, como se suele decir. Sí, señor. Sí, señor. En aquella época, por qué decir. Y mi padre ya era de los que allí movía aquello, y organizaban las corriditas de toros esas, las vaquillas, y... Con hormiguitas en el cuerpo, era papá. Sí, no, no se estaba, no. No se estaba quieto. Hace demasiado tiempo quieto. Bien. ¿Cómo se llamaba papá? Francisco. ¿Y mamá? Gerturis. ¿Y qué tiene Sebastián Cañadas de Francisco? Pues, aparte de físicamente, que me parezco bastante... Yo creo que las hormigas, digo yo. Sí, las hormiguitas y las ganas de hacer cosas por intentar mejorar eso, lo que he dado de él. El empeño, quizás, en las cosas, en hacer las cosas, y aparte también un poco lo cabezón, que también somos un poco cabezones. Ah. Tiene que haber de todo. Bueno, Manuel. Ser cabezón es bueno y a veces malo, sí. ¿Y de Gertrudis, de mamá? Bueno, pues, quizás, no sé, la paciencia y la... Es que no te alteras, digo, parece que no me altero, pero la procesión va por dentro. Es decir, quizás mi madre ha sido así. Y sigue siendo así. Mi padre falleció, pero mi madre sigue siendo así. ¿Es de abrazar la mamá? ¿Es de abrazar la mamá? No es demasiado cariñosa. No es demasiado... Mi madre no es de las que demuestra mucho su estado de ánimo. No ha sido nunca. Voy a generalizar. Dicen que así eran las madres de antes. Sí. Que quizás no te abrazaban tanto, pero daban la vida por ti. Sí, sí. Bueno, eso yo creo que las madres de ahora también. Sí. ¿Extrañó alguna vez un gesto de cariño, un abrazo de mamá? No, no, nunca. Ya la conocía, ya era así. Sí, ya la conocemos. ¿Y el hijo Sebastián la abraza a mamá? Bueno, pues tampoco, no somos demasiado demostrativos de ese cariño. Porque además, como vivimos juntos, no es como cuando no la ves de largo en largo. Sí. Ella sigue viviendo en el piso primero del edificio y yo vivo en el piso segundo. Es decir, que me casé y sigo viviendo en el piso segundo del edificio. Es decir, que tampoco nos hemos, no hemos pasado demasiado largo tiempo separados, más allá de la mitad. En aquella época, sí que se... ¿Y para mamá, Seba sigue teniendo 10 años? ¿O no? No, no. ¿No? ¿Ya no? No, no. ¿No le dice, y Sebastián, ven? No, anda un poco ya, sí, ya de salud y no. O sea, ¿cuántos años tiene mamá? 84. O sea, bueno. Y este, y el pequeño Sebastián, se casa en mucha mía, en forma de una familia. Sí, 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 mujeres. De mucha manera pata negra, auténtica. Y, sí, nos casamos, nos conocimos, además de muy jóvenes y llevamos ya, pues, media vida juntos. Muy bien. ¿Y cuántos hijos? Dos, dos. ¿Qué son? Bueno, uno tiene 29 años, está trabajando, y el otro todavía tiene 21 y está estudiando. ¿Se ve reflejado en sus hijos? Sí. Sí, sí, sí. Yo me veo reflejado en ellos, espero que ellos se vean reflejado en mí, o que se reflejen en mí, pero me veo reflejado en ellos. Ajá. El mayor que ya anda, pues, eso, trabajando y está en Madrid, es decir, que ya hace su propia, ya es independiente. Ya está en la autovía. Ya está en la autovía, sí, pues, más que quizás el pequeño, el pequeño sigue estudiando todavía, pero, quizás, el espíritu aventurero, creo que lo han heredado de su abuelo, porque los dos están por fuera, les gusta estar por fuera. El ADN de don Francisco era, ¿no? Sí. De don Francisco. Bueno, no es el ADN del solo, porque parece ser que hoy en día no están, los chiquitos, parece que disfruten yéndose a estudiar fuera también. Sí, sí, y esto de la tecnología, y es que tienes el mundo en la palma de la mano con esto del Google y todo lo demás. Como diría yo, en aquella época no existían los del álbum ni nada de eso. Nada, 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 nada. ¿Cómo lleva el tema de las nuevas tecnologías? Yo no soy demasiado bueno. De hecho, pienso que los aparatejos estos, los móviles y los ordenadores tienen vida propia, ¿verdad? O yo no sé manejarlo, o creo que ellos van por su cuenta y yo... No hacen caso, son rebeldes. Ni me preocupo, ni ya, no me preocupo mucho tampoco en aprender demasiado eso. Con saber lo básico, me conformo. Sebastián, ¿qué error cree que cometió hasta hoy en su vida política? Mi vida política, el único error que he cometido y que seguiré cometiendo es por mi forma de ser. Pienso que todo el mundo es tan franco como yo o estaba tan de cara como yo y luego no encuentras la recompensa o pretendes hacer cualquier proyecto que te dicen que crees que es factible y no todo el mundo te apoya de forma igual y al final esa pequeña decepción de que no quieres hacer un proyecto y no lo puedes llevar a cabo o estás tardando mucho más de lo que en teoría tenías que tratar. Ese error, el pensar que todo el mundo es tan franco o tan sincero como yo, lo seguiré cometiendo. ¿Eso de las puñaladas por la espalda uno se tiene que acostumbrar o no? Se tiene que acostumbrar, yo no es que haya tenido demasiadas, pero se tiene que acostumbrar. Pero alguna herida hay. Alguna herida hay, sí. Con algún tocado llevamos, sí. ¿Existen amigos en la política? ¿Se puede tener amigos en el mundo de la política? Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué están tan desacreditados? Menos, sí, sí. Terreno difícil. Porque es competitivo, ¿no? Es muy competitivo y también incluye el hecho de que, hablemos del político semiprofesional o profesional, o el que se quiere dedicar o que se quiere ganar la vida con la política o al que no se quiere ganar la vida con la política. Mucha diferencia. ¿Hay una máquina de impedir? Pues, si la hay, yo no la, yo no la, no la encuentro. No la encontró. No la encontré. Siempre, siempre tuvo posibilidades de hacer lo que quería, lo que soñaba. Nadie, nadie le puso obstáculos, ¿no? No, esto no. Porque a veces los mayores obstáculos están en gente del mismo partido. Porque dicen que la competencia entre los pares, los del mismo partido, es más feroz que con la oposición. Sí. Eso es ley. Eso es así. A veces tienen más problemas con los propios que con la oposición. Yo en mi caso tampoco, bueno, sí he pasado por algún apartado complicado y difícil y muy gustoso, pero tengo que reconocer que una vez que pasé por este tema, que fue una de las cuñaladas que, como dicen, no lo sentí ya tanto por mí, que ya llevaba cierto tiempo, sentí porque en ese año había mucha ilusión, había mucha gente joven, mucha gente joven conmigo que no, que entraba por primera vez en política y fue una experiencia muy desagradable y lo supo, me supo mal por ello. Se acudió. Porque era la primera vez que entraban en un tema de estos y había muchos, normalmente no hay tantos, pero en ese año había muchos y fue una experiencia muy desagradable, más que por mí, por ello. ¿Le gusta rodearse de gente joven? Sí, creo que soy el mayor de mi equipo, soy el mayor y fui el mayor del anterior y en casi todas las listas, pero en la primera del 2003, en la demás sí que creo que he sido el mayor de los que hemos conformado el equipo. No de la lista completa, pero sí de los que hemos conformado el equipo de todos. ¿Qué le falta por conseguir? ¿Con quién se daría totalmente por satisfecho? A nivel... Político. Sí. El alcalde, Seba el alcalde. Yo me comprometí, como digo, cuando es la primera vez con un programa electoral y unas ideas para mi municipio, me comprometí, lo estamos consiguiendo poco a poco, pero quedan dos proyectos, sobre todo dos proyectos, que parece que están en vías de que se consigan en esta legislatura, que llevamos intentando hace mucho tiempo hacerlos y que con eso mi etapa política se quedaría... nunca se puede dar uno por satisfecho, porque siempre quiere mejorar, pero más que satisfecho. Bien. ¿Se puede saber de qué proyecto se trata? Sí, tenemos un proyecto muy importante que es la apertura de la prolongación de la Avenida Valencia, apertura en Rizbador, que se llama, que es un proyecto creo que crucial para el municipio, todo el mundo se lo dice por la calle, esto hay que abrirlo, esto hay que abrirlo, esto hay que abrirlo, porque Muchamel, con el tema de la autovía y con el tema... y algunas decisiones creo que erróneas que se han tomado, es muy complicado de atravesar o de llegar, si no lo conoces, salir hacia Gijona, en fin, ahí. Entonces eso es importantísimo y la creación de un mercado donde los grandes productos, los buenísimos productos que tenemos, lo podamos poner en valor en nuestra gastronomía, un mercado acorde a lo que es el municipio. Que sea un gran escaparate. Sí, porque el mercado de abastos que diríamos es cuando alguien te pregunta en la calle, oye, oiga, por favor, el mercado, le dices dónde está y cuando ven el mercado le dices, ¿esto es el mercado? Porque hay ocho puestos, es decir, que no... cuando tiene una gran tradición, como Muchamel, como ciudad de mercado, con... No representa lo que es Muchamel. No representa lo que es Muchamel, y ese es otro de los precios que, que además es una subvención que a través de la Diputación conseguimos, que ha habido mucho ajetreo con esas subvenciones nominativas, y que hemos modificado, pero que tenemos ya también subvenciones, y que esperemos que entre el 18 y el 19 sea una realidad. ¿Es feliz, Eva? Sí. Sí. ¿Qué le falta? Bueno, me falta culminar mi proyecto a nivel político, culminar mi proyecto a nivel personal, no demasiado, porque prefiero seguir, vivir y poder llegar a cumplir muchos años, y que mis hijos, pues, ver nietos y todo lo típico que cualquier otra persona. A nivel político me falta cumplir esos objetivos, y, como digo, mi intención es presentarme una nueva legislatura, por dejar todo esto como yo creo que debo dejarlo, y dejar paso. ¿Va a ir en busca de la tercera legislatura? De la tercera legislatura, sí. Con tu paso es mucho, pero mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, y ni usted ni yo juguemos ya en este barrio, en otro barrio vaya a saber cuál. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Cuando alguien lo encuentre a su nieto, y le diga, yo tuve la suerte de conocerlo a tu abuelo, tu abuelo era... Una buena persona. Un hombre sencillo y buena persona, que es como soy. No... No le den más vuelta. No le den más vuelta. Intentó hacerlo mejor para su pueblo, y ya está. Nada, si lo consigo, perfecto, y si no, pues... No creo que porque quede una placa en un edificio, o porque ha hecho esto, porque ha hecho lo de más allá, no... No soy de muchas placas. De hecho, hemos puesto la placa que era alcalde cuando se inauguró el pabellón polideportivo, pero nada más. No hay que poner ninguna placa más. Me quedo con eso. Señor alcalde de Muchamel, Seba, gracias. Muchas gracias a vosotros, encantadísimo de estar con nosotros. Doña Rosa, don Paco, comenzamos hablando con el alcalde de Muchamel, con el señor Sebastián Cañadas Gallardo. Terminamos hablando con Seba. Él me dijo, Teddy, esto de Sebastián, yo me siento cómodo cuando me dicen Seba. Mis amigos, los ciudadanos de Muchamel me dicen Seba. En el bar, donde voy a jugar al dominó, partidas, esos son dervys y no otra cosa. Partidas buenas, dicen que tienen de todo. Me llaman Seba. Yo le voy a decir la verdad, me siento reconfortado. de que Seba siga siendo Seba. De que Seba siga siendo el tipo sencillo, el tipo de pueblo que conocía ya por el año 2002, 2003. La política no lo desenfocó, se ve que lo del almidón no va con él. A él le gusta jugar al dominó, a él le gusta estar en el bar, a él le gusta, por lo que nos comenta, pararse por las calles de su pueblo y hablar con la gente. Ojalá que eso lo mantenga siempre. Decía que en la carrera política, él primero fue oposición y después llegó al gobierno. Y eso le hizo mucho bien porque lo formó. Dice que su padre tenía hormigas en el cuerpo. Unas hormigas que estoy seguro que le hicieron levantar la cabeza cuando simplemente eran unos segundos que se quedaban en un pueblito, camino a Barcelona. Y esas hormigas, decía, le hicieron levantar la cabeza, ver un anuncio que decía vendo casa y local por 250.000 pesetas. Y una pícara hormiga le dijo al oído, este es tu lugar. Y se quedó y a partir de allí se escribió una historia fabulosa, como todas las historias de la buena gente que vive en Muchamel. Sueña con hacer lo más visible, que no sea tan complicado llegar a Muchamel, que la gente vaya a Muchamel, llegue a Muchamel, porque cuando la gente va a Muchamel le va a dar mucha más vida a Muchamel. Y también sueña con un mercado que sea un verdadero escaparate de los muy buenos productos de ese bendito pedazo de tierra licantina. Dice que el día de mañana, cuando sus nietos caminen por esas calles seguramente de Muchamel, la gente le diga, yo conocí a tu abuelo y era una buena persona. Ese será el verdadero título que él se ha sabido ganar. Para conseguirlo, trabaja por su pueblo, desde el puesto de alcalde. Y mientras tanto, sigue jugando las partidas de dominó en el bar. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables. ¡Gracias! ¡Gracias!